Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo, el terrible. Que secuestra a un experista no tiene ningún sentido. Obama. Que no es Rafael Uribe Noguera. Nos volveremos, volveremos para continuar nuestra jornada. Nomines for best foreign language from. From Colombia, Embrace of the Certain, directed by Ciro de Cana. To come together as one united people. Esta desquiciada me quiere matar, ayúdeme! Se me pegó a Ecuador. Se me presidente. A video del viceministro del interior como prueba de la supuesta comunidad de la niña. La sesión de espiritismo. She's been raised in this world. She's been raised. She's been raised by Mariana Payone of Columbia. This is the joke. Everything came together. Two silver medalists in the 62 year old. You work hard for what you want in life. The values that you work hard for what you want in life. Que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen. Porque yo tenía todo y me estaba absolutamente rompida. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Cruz. ¡Métete conmigo, que soy el comandante en jefe! Pero vamos a tener una cosa. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chico. La causa de la muerte de la menor de siete años. Me duele los insultos que escuché en la manifestación. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar. Es una estúpida, mi pelo, idiota. ¿Usted nunca puede cruzar esa raya? Pues me lo has dicho toda la vida. Sí perdió. ¿Este se riceen entonces tú? ¡No la verdad! ¡No, no! Esto no está interesado. ¡Suscríbete! de entregarle nuestra patria a la FARC Hola, soy Dani Pero quizás no sea una casualidad que los colores de Chapecoense, así como los del Atlético Nacional sean verde y blanco, esperanza y paz. Gracias por ver el video